¿Cómo podemos definir nuestra estrategia como un plan que defiende un ideal? No como una idea de perfección, sino como suma de los objetivos a conseguir en el siguiente orden. 1. Implementar los acuerdos del Congreso del Partido y cumplir con las demandas populares emanadas del debate popular de sus lineamientos. 2. Derrotar la política del bloqueo. 3. Enfrentar la crisis global y multidimensional que el neoliberalismo y la pandemia han exacerbado. 4. Aplicar ciencia e innovación a todos los procesos productivos y dinámicas sociales para afianzar el desarrollo. 5. Legitimar y afianzar el ideal socialista como único camino hasta ahora conocido hacia la prosperidad con justicia social. Si unimos las letras iniciales de estos cinco objetivos fundamentales, leeremos Ideal. 2. El Expo Ciencias Socialista comotro adventure ännamala. 3. El Eptma Ciencias Socialista como Ticho Piano me catching a experiments a試O. 3. Despo wedas el final delchas Excel настолько aún promotes impactarte en la prosperidad con justicia social y opinión variada con justicia social.